Existe afuera un mundo que se escapa a lo romántico y lo ideal, como una postal donde vemos una imagen perfecta del lugar en donde estamos. Detrás de ella hay un relato que nos cuenta una realidad, una situación que revela nuestra vulnerabilidad. Cuando llegué a Hong Kong, obviamente yo ya tenía un poco de miedo porque yo entendía que mi pasaporte era un problema. No era capaz de revelar realmente lo precaria que era mi situación. Nuestras historias nos han permitido viajar a lugares diferentes y lejanos a través del sonido. Lugares contados por personas como tú o como yo, con historias impredecibles en un mundo acostumbrado a idealizar las experiencias de viaje. Tomo un vuelo y me voy a Damasco. Si son nada más tres horas y media y me voy y hago el viaje de mi sueño. Entiendo que puede ser complicado en muchas cosas, pero no me voy a llevar una valentad llena de comida. Si tienes curiosidad por conocer el lado oculto e imperfecto de viajar, bienvenido a Postales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!